Autoridades de Aguaquilla realizaron recorrido en obra regenerada de la avenida Teniente Cordobés y 19 de octubre, un tramo más que se viene trabajando en beneficio de la imagen y regeneración urbana del cantón fronterizo, la misma que ha avanzado en un 85% del ingeniero Sánchez es el contratista en este importante convenio. El alcalde de la ciudad conjuntamente con el vicealcalde y otros concejales verificaron el avance, el alcalde manifestó comprometerse con este trabajo en beneficio del desarrollo turístico y de la imagen del sector y también escuchó algunas peticiones de los comerciantes de la avenida Teniente Cordobés. Del Cajo Comercial Mauro López, TVO.